Buenas a todos mis queridos oyens, aquí estamos chicos listos y preparados para hacer contratos que no voy a conseguir hacer Arrestar a 3 criminales y 2 criminales, bueno en total a 3 sin morir, de 3 de seguido, sin morir yo Vale, vamos a intentar hacer la técnica chicos de la prisión, vale, estoy yendo de culo, de culo, de culo, cuando salía de cara, de cara, pero no pasa nada Vale, vamos a intentar, intentar hacer la técnica de la prisión, de sacar a un criminal, luego a otro, luego a otro, vale Espero que haya criminales suficientes para hacerlos, en teoría si que hay, aunque va a ser difícil que vuelvan a caer en la trampa, pues varias veces seguidas Para ello chicos, vamos a intentar hacer esto y sobrevivir 8 minutos, vamos a intentar sobrevivir 8 minutos también, claro Pero bueno, a ver que tal sale todo, miren, miren Vale, a ver si este sale Vale chicos, aquel, aquel se está escapando ya por aquí Vale A ver si quiere escapar Pues va a ser que no Va a ser que no te escapas Vale chicos, creo que se iba alguien por allí Si se va alguien por aquí chicos, se va alguien por aquí también Vamos a intentar con el helicóptero ahora si cerrado para aparcarlo aquí, vale Va a ir a la tienda de armas seguro a equiparse Vale, míralo, 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 míralo Vale Esos tienen armas seguro, eh Vale, vale, vale chicos, tenemos a uno de los... bueno, en total que tenemos que pillar Vale Me lo van a quitar, eh Vale Dos chicos Yo calculado, me dijiste por Twitter un cálculo muy bueno que me sale a unos tres contratos por día para llegar al nivel 10, vale Por la experiencia que habéis calculado y todo De momento llevo un contrato, vamos a intentar con un arresto más llegar al segundo Y luego lo de sobrevivir 8 minutos, pues el tercero Y luego faltan los contratos de prisionero Con lo cual chicos, estamos en la carrera final para llegar al nivel 10 Voy a abrir el helicóptero, solamente me falta uno que suba al helicóptero Huele y... bueno, y podamos pillarle A ver si viene Vale, creo que no quiere subir Sí que sí quiere subir, sí Vale chicos Vale Vale, perfecto Perfecto chicos, perfecto Perfecto Hemos hecho los dos contratos estos Estamos en el nivel 9 y pico Y ahora hay que sobrevivir 8 minutos Bueno, yo creo que... oye, hemos hecho rápido esto, ¿verdad? Sobrevivir 8 minutos estaría muy bien También chicos, veamos los contratos de prisionero Que es robar la tumba Robar el cargo train y el passenger train Y robar a la policía dos ítems Robar la tumba está activo Pero, como podemos ver, no hay gente allí O al menos yo no veo a gente prácticamente para poder hacerlo Estoy por... claro, estaba por cambiar y hacer el de sobrevivir a 8 minutos Sí, vamos a hacer una cosa Voy a cambiar, ¿vale? Voy a cambiar a prisionero Vamos a intentar hacer los contratos a tope Que serían... La tumba, el cargo y el passenger train Y luego pues el resto de cosas Vale, a ver Venimos por aquí El helicóptero, el helicóptero Si el helicóptero baja y nos lleva De lujo Nah, el helicóptero ni va a bajar Ni nos va a llevar ni nada El helicóptero, pasa lo de siempre, chicos Que cada uno hace lo que quiere No hay juego en equipo Con lo cual también es normal Porque estamos jugando de manera individual Cada uno Con su amigo Sin su amigo Solo, tal Y bueno, al final termina siendo normal Así que Voy a poner yo por el team Si vamos a la tumba Mira, mira, hay gente en la tumba Hay gente en la tumba Chicos, hay gente en la tumba, eh Vamos 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 a la tumba La, 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 la Vale Vale, vamos a poner Vamos a poner si vamos a la tumba A ver si viene este A ver si viene este No, que venga ¿Dónde va? ¿Dónde va? Chicos, vamos a hacer la tumba Que es experiencia Que flipa Bueno, son 50 Es lo que menos da casi Lo de robar a los policías dos ítems Si que no A ver Vamos a poner Tom Tumba Vale, chicos Me pica el ojo Muy bien Chicos Creo que para la tumba Siempre pasa lo mismo, tío Nos quedamos solos Nos quedamos solos A ver Creo que nos vamos a quedar solos, chicos Para hacer la tumba Es que nadie viene Nadie viene a la tumba Nadie viene a la tumba, chicos Y no tengo tiempo que perder Así que lo siento mucho El chico, pues Lo siento por él Pero bueno En el momento que la tumba la hagan Pues enhorabuena Siempre es muy difícil de hacer La gente ignora La gente pasa La gente le da igual Vale Yo voy a poner el helicóptero Para coger a gente Vale Quiero Pillar a gente en el heli Y llevarlos a la tumba Simplemente que sea para abrirlos Simplemente abriéndolo Ya me conformo Vale Vale Tumba Mirad, chicos Mi suerte de siempre Me he ido de la tumba Y justo llega un helicóptero Y hacen la tumba Tócate el pie Y baila del revés Haciendo volteretas Como si fueras Rodolfino el perico ¿Quién es Rodolfino el perico? Y yo que sé Preguntáis cosas Que no tengo ni idea Vale, chicos La tumba Ahora la cuestión es hacerla bien Venga Venimos por aquí ¿Por qué me habéis dicho Que si hago una media De tres contratos Al día Puedo tener esto hecho O si lo hago todo En tres días lo tenía Yo creo que sí que me cuadra En tres días O sea que Buah, chaval Buah, Rodolfino La que me he llevado Buah, Rodolfino La que me he llevado yo ahí Que no he salido yo Muerto de milagro Sí que es verdad Que ahora voy a hacer yo Lo del puente, ¿vale? Lo de petar las maderas Porque quiero mi espacio Porque muchas veces Me lo hacen a mí Y me tengo que aguantar Con lo cual ahora Que se aguanten ellos Y nada Venimos por aquí, chicos Y vamos a ver Qué tal sale esto Sé que se me van a colar aquí Toda la historia Pero bueno A ver, chicos Calculando ¿Vale? Vamos bien de tiempo Vamos a terminar este contrato De la tumba Lo de robar a los dos policías Creo que voy a pasar Porque luego me da 50 Lo de sobrevivir esto Y 70 Robar los dos trenes Creo que lo de los dos trenes Va a ser factible hacerlo, ¿vale? Y sobrevivir ocho minutos Por luego lo hacemos A ver, venimos por aquí Intentamos ver Que se abra la puerta Se va a abrir en breve, chicos Se abre Yo voy a escapar ya de este robo ¿Vale? Voy a escapar bien Así que nada No voy a perder mucho más tiempo Tengo que deciros que muchas gracias A todo el mundo Que llegáis nuevo al canal Que se está suscribiendo Y todo eso, ¿vale? Porque la verdad es que es un nuevo empujón Y la verdad es que parece que Bueno Pues a ver si conseguimos hacer Una remontada estelar Para este año 2022 En YouTube al menos En Twitch, chicos Ya sabéis los streamings Y... Oye, os digo una cosa Lo del premio del juego Que dije la que era Vamos a decir por Twitch Estad atentos, ¿vale? Y dar oportunidad también A ver nuevos juegos Así que nada, chicos Yo me despido Espero que os esté gustando Espero que me animéis mucho Para llegar al nivel 10 A ver si me da tiempo No lo sé yo Si me va a dar al final Sí o no Porque no quiere decir Que todo lo que me pueda hacer Los contratos son muy mancos Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.